Muy buenas a todos chicos, bienvenidos a un nuevo vídeo de Fallout 76. En esta ocasión nos encontramos un nuevo vídeo para enseñaros cómo conseguir el traje de señor Peludín, que será concretamente el que tengo ahora mismo equipado. Para obtener este traje tendremos que ir al parque de atracciones de Canden Park, que lo encontraremos en el montón de cenizas, la zona del sur del mapa. Tendremos que hacer unas misiones diarias llamadas lanzar residuos, la cantina y a todo carbón. De ellas obtendremos unas fichas y tendremos que farmearlas para poder comprar este traje. Sin nada más que decir, comencemos con esta guía. Como os decía, tendremos que dirigirnos al parque de atracciones de Canden Park, que encontraremos muy cerca de la planta de Nuka-Cola de Kanawa. Es bastante fácil de llegar, así que no tendréis ningún problema. Pero antes de empezar a enseñaros las misiones diarias para obtener estas fichas, tendremos que hablar con Brenda la Peluda, que será un personaje que encontraremos gracias a Wastelander, y la cual la primera vez hablemos con ella nos va a dar tres fichas del señor Peludín, solo una vez. Y siempre y cuando le sigamos el juego de que ella realmente es el señor Peludín, y no un personaje disfrazado, podríamos decir. Pero la primera vez que vengamos a Canden Park, tendremos que hacer una misión llamada Error de Identificación. Consistirá en conseguir un traje único de empleado de Canden Park, fichar como si fuéramos un trabajador del parque de atracciones, y a partir de aquí desbloquearíamos las tres misiones diarias para empezar a farmear las fichas del señor Peludín. La primera vez que hagamos esta misión o vengamos aquí, desbloquearemos las tres misiones diarias a la vez. Pero posteriormente solo podremos hacer una de estas misiones diarias de forma aleatoria, aunque a veces se bugueará y podremos hacer más de una. Mi recomendación es que siempre comprobéis estas tres misiones para ver si os podéis llevar más de tres fichas del señor Peludín al día. La primera misión va a ser la Cantina, una misión que nos la dará el señor Arnan y Zoe. Concretamente nos va a retar a comernos seis perritos calientes en menos de cuatro minutos. Estos perritos calientes van a ser de antes de la guerra, y cuando nos los vamos a comer nos van a hacer daño. Para empezar a hacer esta misión tendremos que hablar con ella y posteriormente darle al servilletero que tiene al lado. Empezar a comer a estos perritos calientes sin miedo, pero no nos van a hacer daño, ¿vale chicos? Nos va a hacer un gesto como que nos está dando una especie de embolia, pero sin problema porque no nos vamos a morir ni nada. Simplemente un... digamos un hándicap para que no nos dé tiempo, pero perfectamente da tiempo a hacerla. Una vez nos hayamos comido los seis perritos calientes mohosos, habremos completado la misión diaria de la Cantina. La recompensa final va a ser completamente aleatoria, pero lo que nos importa es que siempre nos va a dar tres fichas de señor Peludín, que nos van a servir para comprar el traje de señor Peludín. La siguiente misión para conseguir las fichas de señor Peludín va a ser a todo carbón. Una misión que vamos a encontrar gracias al señor mañoso llamado Zik. Nos pedirá introducir cuatro trozos de carbón en cuatro vagonetas específicas repartidas por todo el parque de atracciones de Camden Park. Siempre serán las mismas y para empezar la tendremos a hablar con él y posteriormente coger su cubo de carbón. Pero solo tendremos cinco minutos para hacerla, así que hay que darse prisa. La primera vez que lo hagamos va a ser bastante complicado encontrar estas vagonetas, pero para eso está esta guía para enseñaros dónde están. La primera está muy cerca de Zik, así que no tendremos que irnos muy lejos. Aquí está la primera, justamente aquí. El único problema que vamos a encontrar serán los distintos enemigos que podremos encontrar, normalmente insectos, aunque también podrían ser calcinados y necrófagos. Aprovechar para matarlos porque es algo de experiencia que nos podemos llevar. Aquí a la vuelta encontraremos a la segunda, traspasar el trailer del tren. No tendremos que irnos muy lejos para ir al camino donde estaría la tercera. Mira, tendremos que pasar debajo de la montaña rusa y después de encontrarnos con un par de calcinados, encontraremos en lo que sería la cola de la montaña rusa la tercera vagoneta. La cuarta la vamos a encontrar justamente bajando de la montaña rusa y enfrente del tío vivo o carrusel la encontraremos. Y una vez hayamos introducido los cuatro trozos de carbón en las cuatro vagonetas repartidas por todo el parque de atracciones, tocará volver con Zid para completar esta misión, la cual tendrá recompensas aleatorias. Chapas, vales legendarios y por supuesto la garantización, como en todas las demás misiones, de las fichas del señor Peludín, que siempre serán tres. También tendréis que saber que muchas veces nos van a dar una pieza de arma o armadura legendaria. Y para finalizar tendríamos la misión lanzaresiduos. Tendríamos que hablar con el señor Maños estropeado llamado Zats, el cual nos va a pedir introducir tres trozos de basura por dentro de las ruedas. Aunque ya os digo desde aquí que no hace falta ni meterlas dentro para hacer este juego. Simplemente con que toquemos el residuo o la rueda nos valdrá. El residuo lo encontraremos justamente en el mostrador y serán cinco, por lo cual podremos permitirnos hasta fallar dos tiros, pero tres de estos tendrán que o introducirse dentro de la rueda o al menos tocarlo. Una vez hayamos terminado de hablar con Zats, tendremos que ir al mostrador para coger los residuos y lanzarlos dentro de las ruedas. Estos residuos los vamos a encontrar en el apartado de Pipoi de armas. Va a funcionar exactamente igual que una granada. Mi recomendación es que disparéis o apuntéis más o menos por la cuerda. Como veis, yo estos dos primeros tiros los he fallado, simplemente he tocado la rueda, pero el tercero sí que lo introducí. Los dos trozos de residuos restantes lo podéis lanzar por ejemplo al Cemaniquí o lanzarlo al cielo como si fuera un meteorito. También deciros que la carta de percepción granada va nos va a facilitar hacer este juego dado que nos va a mostrar la dirección de nuestra granada. Una vez hayamos terminado este juego, tocaría hablar de nuevo con Zats para terminarlo definitivamente. De nuevo nos van a dar recompensas aleatorias, chapas, vales legendarios y por supuesto nuestras tres fichas del señor Peludín. En el caso que sea la primera vez que venimos a Candempar y hacemos las misiones diarias que hay aquí en el parque de atracciones, tendremos que volver con el jefe para completar la misión Error de Identificación. Por desgracia esta misión no nos va a dar fichas del señor Peludín, no obstante al finalizar esta misión podremos hacer a partir del siguiente día las misiones diarias que os hemos mostrado previamente. Pero eso sí, al terminar esta misión nos darán objetos aleatorios y experiencia, que nunca viene mal. Para encontrar nuestras fichas del señor Peludín en nuestro inventario tendremos que ir al apartado del Pip-Boy, otros bajar hasta la F y ahí encontraremos las fichas del señor Peludín. En este momento yo tenía 552, por lo cual me pude permitir comprar el traje del señor Peludín. Serán estas fichas que tendremos ahora mismo en pantalla y como os decía, hoy por hoy solo se pueden conseguir mediante estas tres misiones diarias que hay en Candempar. Y para comprar este traje tendremos que ir a uno de los dos terminales que hay al lado del jefe e ir al apartado de Canjear Fichas. Hay varias recompensas, pero realmente la que más interesa es la más cara, el traje y la cabeza del señor Peludín, que serán concretamente los dos últimos en el inventario. El traje costará 150 y la cabeza 300 fichas, por lo cual será un máximo de 450 fichas. Es bastante complicado de sacar, por lo cual os recomiendo que vayáis haciéndolo ya para ir farmeando estas fichas y comprarlo cuanto antes. Por lo cual os recomiendo venir diariamente a Candempar para hacer estas misiones diarias. No se tarda más de 5 minutos en hacerlas. Y la verdad, es un traje muy bonito, exclusivo y cotizado. No obstante, os tendréis que armar de paciencia porque a la semana solo vais a poder sacar hasta 21 vales, lo que sería 3 al día. A veces podremos hacer más de una misión al día y podremos ganar más, pero este traje es muy complicado de sacar, así que mucha, mucha paciencia. Os recomiendo muchísimo que cuando hagáis negocios con otros jugadores os fijéis si tienen estas fichas. Aunque no esperéis precios baratos porque al ser un traje tan cotizado, las fichas también lo son. Aunque con suerte encontraréis un jugador majete que tenga un montón de ellos y os lo venda a muy buen precio. Y os recuerdo que tenemos un vídeo en el canal donde os enseñamos cómo farmear chapas, en el caso de que tengáis algún problema para comprárselo a algún jugador que tenga este objeto y lo pida a muy alto precio. Nada chicos, ya habríamos terminado con esta guía para saber cómo aprender a conseguir el traje de señor Peludín, el cual es uno de los trajes más difíciles de sacar de todo el juego y uno de los más bonitos, las cosas como son. Por lo tanto, os recomiendo que cuanto antes empecéis, antes podréis obtenerlo. Antes de nada quisiera disculparme por estas dos semanas sin actividad en YouTube. He tenido bastante trabajo y la verdad es que no podía haber hecho ningún vídeo hasta ahora. Disculparme por ello, pero a partir de ahora vamos a ir continuando con nuestras guías de Fallout 76, así como directos que vamos a hacer tanto de este juego como de otros juegos. Así que os recomendamos que nos sigáis en nuestro Twitter, donde podréis estar en contacto conmigo y os daremos toda la actualidad del canal. También os daremos toda la información que salga sobre Fallout 76, así mismo como del mundo de los videojuegos. También os recomendamos que nos sigáis en YouTube para seguir viendo vídeos sobre Fallout 76 y así mismo como de otros juegos. Y recordad que en la descripción os dejaremos más vídeos sobre este juego. Por supuesto también agradeceríamos un like para apoyarnos este vídeo y crecer poco a poco en el canal, en el cual estoy súper contento con vosotros chicos porque poco a poco estamos creando una gran comunidad y espero seguir creciendo junto a vosotros. Sin nada más que decir, muchísimas gracias, hasta la próxima y chao.